La balacera registrada este domingo en la casa del Cardenal Norberto Rivera fue un ataque directo. De acuerdo con los resultados de la investigación, iban a esa casa. Conocí en el sistema de cámaras que se tenía al exterior y al interior de esta, entraron con las armas desenfundadas, sabían que había personal de seguridad y los agredieron. Para mí eso es una intervención, un ataque directo a ese inmueble, debemos ser especialmente cuidadosos porque en ese lugar se encontraban el Cardenal, y varias personas más de la Iglesia Católica. Entonces, a lo que refiero es que fue algo planeado para atacar ese domicilio, no buscaron otra forma de entrada más que la violencia. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, declaró. Es muy posible que se descarte la hipótesis de que era un atentado contra su persona. Pese a ello, el jefe de gobierno de la ciudad reiteró. Obviamente era un ataque hacia ese domicilio, la distribución y la ubicación de los vehículos, la forma en la que tocan, la forma en cómo ingresan, ya tenían previsto entrar a ese inmueble, en ese inmueble se encontraba el Cardenal y así sucedió. José Ramón Amieva Galvez confirmó que hasta el momento no ha sido presentada ninguna denuncia por intento de robo, sin embargo, la carpeta de investigación se mantiene abierta por el homicidio del integrante de la Policía Bancaria Industrial, PBI, José Javier Hernández, quien falleció a consecuencia de la balacera. Comentó que uno de los presuntos responsables de este ataque, internado en el Hospital de Lomas Verdes, por el momento no ha declarado, y se mantiene la búsqueda de dos sujetos más. Estamos esperando los resultados de las periciales en balística sobre los proyectiles que tenía esta persona, si coinciden con los del arma de fuego de la persona que fue privada de la vida, del elemento de seguridad, agregó. Cuestionado sobre la postura del Cardenal, de no presentar una denuncia ante las autoridades por estos hechos, el mandatario capitalino respondió, en el caso de los delitos patrimoniales con cierto grado de ejecución queda, a la denuncia de los particulares, nosotros por eso estamos trabajando con el tema de oficio, que es el homicidio y las armas de fuego, más todo lo que se pueda ir generando. ¡Suscríbete al canal!